Los delitos por los que fue capturado Nicolás Petro En la mañana de este sábado, 29 de julio, fue capturado por la Fiscalía Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro, en cumplimiento de la orden del juez 16 penal con función de garantías. Además de Nicolás Petro, también fue capturada a su expareja, David del Carmen Vázquez. Los delitos por los que fue capturado Nicolás Petro son lavado de activos y enriquecimiento ilícito, mientras que Vázquez por lavado de activos y violación de datos personales. Cabe destacar que el hijo del mandatario está siendo investigado por supuestos hechos de corrupción en la campaña presidencial de 2022. Nicolás Petro y Vázquez serán puestos a disposición de un juez penal municipal con función del control de garantías a quien se le solicitará impartir legalidad a los procedimientos de allanamiento, captura e incautación de elementos materiales probatorios. Nicolás Petro